Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Camel, milágrimas al mar, milágrimas al mar, tú, tú, no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así sabrás lo bello que es vivir. Sí, mi corazón siempre estará, donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar. Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú, 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 no dejes de jugar, no dejes de jugar, no, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!